Mi nombre es Aitor Díaz, yo soy responsable del proceso en la empresa Sadi, trabajando para Saciba y Almoso y llevo aquí como responsable del área de instalación en la Escuela de Organización Industrial unos 4 años y me gustaría un poco presentaros el porqué este máster es bastante importante y es bastante interesante que lo entendáis, lo desarrolléis y podáis asistir con nosotros a las clases. Básicamente yo destacaría de este máster en que la gran mayoría de los profesores somos profesionales, estamos todos trabajando en distintas áreas, con lo cual toda la información que suministramos a los alumnos es puramente del mundo profesional directamente y no vamos tanto a la parte teórica. Yo en mi caso en la parte de instalación, por ejemplo, os podría comentar que todas las plantas que estamos viendo son plantas reales, a día de hoy la planta más grande del mundo la estamos diseñando en clase, con lo cual la mayoría de los alumnos cuando salen de la escuela, si se enfocan a ciertas cosas, ya tienen muchos conocimientos, tienen mucha base con la cual se aprecia bastante en esa entrevista de trabajo y se valora mucho ese perfil, con lo cual yo creo que es un máster muy idéntico para todos vosotros, nos gustaría evidentemente que nos vinierais a conocer y demás y estamos encantados de recibiros para cualquier cosa, cualquier cuestión, dudas o lo que queráis. Gracias.